Dios mío, un ser humano. Mírame, voy, bailando en silencio, olvídame, sígueme, soy, cantando el misterio, contento soy, contento de haberte visto el corazón. Mírame, voy, bailando en silencio, contento de haberte visto el corazón. Mírame, voy, bailando en silencio, contento de haberte visto el corazón. Mírame, voy, bailando en silencio, contento de haberte visto el corazón. Mírame, voy, bailando en silencio, contento de haberte visto el corazón. Mírame, voy, bailando en silencio. Mírame, voy, bailando en silencio, contento de haberte visto el corazón. Mírame, bailando en silencio. 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 Mírame, bailando en silencio.